En los 10 meses que llevan de funcionar los 35 parquímetros instalados en el centro de la ciudad ha logrado recaudar más de 8 millones de pesos, detalló el presidente del consejo consultivo cordobés, José Antonio Morafarías, quien refirió que esto demuestra una buena aceptación por parte de los mismos automovilistas, además de que en todo este tiempo se logró incrementar la movilidad de manera considerable, lo que permite la existencia de más clientes potenciales para la zona comercial de la ciudad. En rueda de prensa, al concluir la reunión quincenal del consejo consultivo cordobés, Morafarías sostuvo que en próximos días se estará emitiendo la convocatoria correspondiente para la segunda etapa de parquímetros, misma que abarcará la zona de la avenida 4 llegando casi al mercado revolución. Precisó que para esta etapa se contempla una inversión de 4 millones de pesos, por lo que la cantidad de equipos a comprar dependerá del costo unitario de los mismos contemplando que sean de 20 a 25 nuevos equipos. Desde la zona centro, más noticias, Roberto Telles.